Y en este último bloque vamos a comenzar con un nuevo segmento, Otras Miradas. El día de hoy, sexualidad y diversidad funcional. Un curso de capacitación brindado por María Elena Villabrile y Silvina Peirano. Vamos a escuchar estos testimonios. Si bien creo que hoy lo hemos hablado, nuestro tema fundamental es la diversidad funcional, nosotros también somos diversas y tenemos cosas en común y cosas diferentes. Y además tenemos algo que nos lleva hacia adelante y que es lo más importante y que todos los que están acá también vienen por eso. Cambiar una mirada, tener una mirada integrada, poder movilizar, poder sacar viejos esquemas que nos marcan toda la vida y que nunca es tarde. Y si seguimos así y siguen formando profesionales y personas y con otra mirada distinta, estoy convencida, no sé si yo lo llegaré a ver, ojalá que sí, pero que las personas con diversidad funcional o como hasta ahora llamábamos con discapacidad van a tener un lugar en el mundo totalmente diferente. Van a tener el lugar que merecen, que merecemos todos, junto a nosotros y no como alguien a quien le falta algo, ¿no? Y en realidad creo que no es a quien le falta algo, a nosotros, al resto que habla de discapacidad, es que nos falta la posibilidad de poder aceptar las diferencias. Las búsquedas empiezan a partir de cada uno de nosotros y en esto estamos, en que cada uno, cada una escriba su propia biografía sexual, la protagonice, la sienta, la comparta y que entienda que la sexualidad es un espacio, que el deseo es un espacio democrático y participativo para todos y para todas. Así que gracias Patricia, gracias por esta otra mirada que vos también protagonizás. Yo soy profesora para la enseñanza primaria, soy de la zona de Boedo, de Capital Federal, estoy en contacto directo con un montón de jóvenes y niños y adolescentes diariamente, por lo cual esta mirada que pude descubrir en estas propuestas de María Elena y de Silvina, que tienen que ver con la sexualidad y la diversidad funcional, me parece un puntapié inicial para una apertura de mentes, empezando por la mía. Mi nombre es José Silva, yo soy de Chile, soy psicólogo y yo he sido un seguidor de María Elena y Silvina por la web, por la página web y muy interesado y muy contento que hayan llegado con este curso aquí a Argentina porque antes estaba lejos de nosotros, ¿cierto? De Colombia, soy de Colombia, de una hermosa ciudad llamada Medellín. Soy psicólogo y estoy por aquí aprendiendo un montón y quizá por ahí también dando un montón acerca de todo lo que es la diversidad sexual y también refocando lo que es el placer, en la protección y el cuidado del placer, porque siempre todas las campañas generalmente han buscado es la prevención desde el miedo, desde el miedo a no embarazos no deseados, a relaciones sexuales no deseadas, a enfermedades de transmisión sexual, pero bueno, lo importante ahorita es rescatar el placer. Claudia Dimicoli, soy psicóloga social, psicodramatista y acompañante terapéutico. Y bueno, es un tema apasionante donde se descubren continuamente cosas y lo vine a compartir con gente tan diversa en un lugar tan lindo y tan acogedor como el de María Elena. Hola, mi nombre es Alicia Fenoglio, soy psicóloga y vengo de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, acá en Argentina. Así que iniciándome en esto de la diversidad funcional. Hola, yo soy Andrés González de Caracas, Venezuela. Una gran oportunidad de estar aquí compartiendo con Silvina y con María Elena. Soy comunicador social, audiovisualista de Caracas y un poco explorando todo el simbolismo, todo lo que el arte ha traído en la historia sobre el tema de lo que es la diversidad funcional y lo que es la sexualidad y cómo hoy, ante un imaginario tan amplio, podemos empezar a plantear nuevos discursos y nuevas ideas. Hola, mi nombre es Sangrea López de Mora, vivo en Capital, pero soy de Misiones. Estudio Counseling, estoy terminando ahora fin de año. Y bueno, estoy acá para aprender más y adquirir más conocimientos en la sexualidad y discapacidades, en la diversidad. Hola, Eduardo Chamorro me llamó, soy de Quilmes, trabajo en la Secretaría de Género del municipio, en capacitaciones docentes, con el tema Educación Sexual Integral. Bueno, estar con Silvina y María Elena es un placer por la trayectoria y, bueno, pioneras en la temática de diversidad funcional en Argentina. Hola, soy Salgado, soy de Montevideo, Uruguay, soy psicóloga clínica, sexóloga y, bueno, lo que hace mucho tiempo nos dedicamos con otras compañeras es, fundamos la primera escuela de íntegra de sexología y ahora nos enfocamos a lo que es el Centro Vitus, que tiene que ver justamente con sexualidad y diversidad funcional. El estar acá, bueno, esto no es un curso, es algo maravilloso, o sea, esta interacción con todo este grupo tan enriquecedor. Ni que hablar, un honor escuchar a estas dos personas, a María Elena y a Silvina, y bueno, nos llevamos muchísimo. Y la idea justamente es empezar en Uruguay, también con lograr la plenitud a todo nivel en este tema de la diversidad funcional. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Verénica Orellano, soy profesora especializada en educación especial, en sordos, mentales, en ciegos, atención temprana. Trabajo actualmente como maestra integradora, trabajo en las, estoy siempre en la sede de la Escuela de Educación Especial también, y trabajo en institutos de formación docente. Y me parece que es importante empezar a ampliar las miradas para poder trabajar con los futuros docentes, ¿no? Con los docentes en formación, para que este no sea un tema más, sino que en realidad ayude a formar integralmente a la persona, ¿no? Yo soy Mercedes Castro, soy médico, neuróloga infantil, trabajo con la discapacidad. Somos tan diversos y, bueno, nada, llevarnos, como dice Silvina, este es el gran disparador para empezar a investigar, a estudiar. Bueno, todos tenemos los mismos intereses, los que estamos acá, y creo que todos los países nos está costando lo mismo. Bueno, que podamos entre todos aunar esfuerzos. Mi nombre es Patricia Palacio, soy psicóloga clínica, sexóloga clínica, soy colombiana, pero vivo hace 13 años, más o menos cerca de Tres Arroyos, en Guanguelén. Estoy trabajando en el hospital de allá, la parte de psicología clínica, y a su vez me he estado capacitando con María Elena en discapacidad, y ahora descubrimos otra mujer que trabaja en esto, Silvina, las dos espectaculares. Es un curso buenísimo. Pero a su vez, bueno, pienso que uno también tiene que trabajar sobre su sensualidad, su sensualidad, porque qué se le transmite a las personas que tienen diversidad funcional. Y una de las cosas que hago a veces son talleres de sensualidad, sensualidad, y ahí meto la cuñita también en esta parte de la discapacidad, y ahora hablamos que estamos incursionando en esto de la diversidad. Liliana nos cuenta en esta parte su libro. Fue hiperobesa, pudo recuperarse. La historia de Lili está acá, en este libro. Su lucha de toda una vida contra la obesidad. Y además, obviamente, nos deja un mensaje, una reflexión final para este programa. Cuando la campana suena... El libro surge así. Yo tenía necesidad de ayudar a otras personas. ¿Viste? Entonces, Andrés era mi profesor de canto. Andrés Maciteri. Andrés Maciteri. Entonces, ¿qué pasa? Hoy un día lo de Andrés, hacía como seis meses, ya había bajado como cien kilos, y voy. Le digo, hola Andrés. Y no me conoció. Y vos, Andrés, soy Lili. Ay, Lili, no te había conocido. Andrés, quiero hacer mi libro. Te cuento que Andrés, primero, no me hizo caso del libro. Porque hice yo, un libro de obesidad, que nunca tuve problemas, que nunca. Bueno, yo empecé a ir todos los días, una hora, y él me grababa. Hasta que se empezó a interesar. Es más que se interesó más que yo por el libro. Y bueno, y este hicimos el libro. Así surgió. Así surgió el libro. ¿Qué te dejó el libro, luego de haberlo editado? El libro me dejó muchas cosas, porque mucha gente se siente reflejada. Porque yo cuento todo. O sea, que el que lee el libro, lee mi alma. ¿Sentiste que fue algo positivo, que ayudaste a gente? Sí, ayudé a mucha gente. Porque más de una persona me dice, Ay, Lili, vos sabés que tengo el libro en la mesa. Y cuando me voy a pasar, lo abro y leo algunas partes del libro. Y me siento tan reflejada con lo que vos contás. Porque yo cuento la realidad, lo que es. Lo que no todos los gordos se animan a contar, ¿me entendés? Como que comes a escondidas. Como que tenés una careta, que siempre te reís. Porque tenés miedo a la soledad. Por eso, yo le diría a todas las personas obesas. Que están mirando el programa. O que se sientan mal. Que esto no es imposible. Que traten de hacer algo. Porque la obesidad es una enfermedad. Tienen que tomarlo como eso. Porque hay mucha gente que no lo toma como una enfermedad. Es una enfermedad. Y es una adicción. La comida es una adicción que cada vez se te va haciendo más grande. Y no la podés dejar. Por eso las chicas cuando empiezan a engordar 10, 15 kilos, que tomen conciencia. Que no lleguen a tanto. Porque después es terrible. Porque si no podés bajar 10, menos vas a poder bajar 30. ¿Bajaste en total cuánto? 132 kilos. Y bueno, y ahora era que tenía que cambiar. Porque yo digo, las cosas pasan por algo. Y yo soy muy creyente. Yo le pido mucho al Espíritu Santo. Por eso digo, todos los días le agradezco por Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por la vida que me das. Por lo que puedo vivir. Por lo que tengo. Por lo que soy. Por poder caminar. Por poder ver. Porque en la vida tenés que agradecer primero, antes de pedir. Porque si no, no va. ¿Viste? Es que es así. ¿Qué estás haciendo ahora? Soy masajista. Eso también te ayuda. Me ayuda porque estás con gente. Y además no puedo pedir. Soy re feliz. Tengo un hijo maravilloso. Una nuera divina. Que es la hija que siempre quise tener. Tengo una nieta. Y tengo mi pareja. Que es un sol. Hace diez años que estoy con él. Mira, me vas a hacer emocionada. Porque la verdad. Que tantas cosas pasé en mi vida. Y ahora ser tan feliz, Patricia. Te digo que le agradezco todos los días al Universo y al Espíritu Santo. Porque esto jamás pensé que me iba a pasar. Y ya terminamos nuestro primer programa 2014. Espero que les haya gustado, que se hayan informado y que les haya dejado una huella. Nos vamos con esa caricia al alma. En la voz de Alama Marcos desde Madrid, España. Gracias por estar. Gracias por acompañarme. Gracias por ver la vida con otra mirada. Los espero el próximo mes. Chao. No agotes nunca tu fe. Y adquiere confianza al descubrir que todo lo que sucede es tan solo para tu bien. Captura en este instante la esperanza. Ten la certeza absoluta de que el don del cielo siempre se derrama. Anímate. No esperes al mañana. Adquiere hoy mil nuevas risas y renovados cientos de alegrías. Viva el amor en cada una de sus fases y encuentra ahora el sentido a tu vida. Bien vale la pena. Anímate. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca.